¿Cómo votar este 27 de octubre al Consejo Municipal? Amigos del municipio de Arauca, les habla Oscar Franco. Estoy realizando la pedagogía, cómo votar este 27 de octubre al Consejo Municipal. En este caso, quiero explicarles los partidos políticos, cómo están ubicados y la numeración del 1 al 15. Votan por el logo del partido y escogen el número de su candidato. En este caso, Oscar Franco está por el Centro Democrático con el número 1. Los invito a que me acompañen este 27 de octubre. Centro Democrático número 1 al Consejo Oscar Franco. Y en el departamento de Arauca se encuentran 200.000 personas actas para votar este próximo 27 de octubre en las elecciones regionales. La registraduría se encuentra capacitando a los jurados de votación. En el departamento de Arauca se encuentran más de 200.000 personas aptas para poder ejercer su voto este 27 de octubre en las elecciones regionales. También la registraduría inició la capacitación a los jurados de votación. Bueno, en el departamento de Arauca potencial electoral para estas elecciones del 27 de octubre hay una población de 200.182 actos para votar en el departamento de Arauca. En el caso de Arauca capital tiene potenciales 75.645. En el caso de Arauca 32.222. En Clavo Norte 3.778. Portul 12.909. Puerto Rondón 3.864. El delegado del registrador nacional en Arauca, Héctor Ariel López Daza, también dio a conocer cuántas mesas de votación habrán por municipios. De acuerdo a este potencial electoral se establecen las mesas de votación. Esto quiere decir que en Arauca tendremos un potencial de 215 mesas en Arauca capital, contando con regimientos. El delegado del registrador manifestó que sólo en Tame se trasladará un puesto de votación al casco urbano. Bueno, en el caso de Tame hay un movimiento que históricamente siempre se ha trasladado para cabecera municipal. En estos momentos ya se encuentra nuestro registrador junto con el alcalde y demás autoridades haciendo la respectiva resolución de traslado porque este, como le digo, históricamente siempre ha funcionado en la cabecera municipal. La registraduría del Estado Civil en Arauca realiza en estos momentos la capacitación a los jurados de votación. Bueno, ya el día 8 terminamos nuestro sorteo de jurados de votación. Estos fueron los municipios no sonificados, que es que en el caso de Fortul, Puerto Rondón, Clavo Norte, Arauquita, el día 8 terminamos. Nos encontramos ya en capacitación de jurados de votación. Estamos con todos nuestros facilitadores electorales recorriendo el departamento capacitando tanto jurados de votación como policía nacional, toda nuestra fuerza pública, ejército. Y también estamos aprovechando para capacitar testigos electorales. Por último, ¿ningún partido político ha instaurado ninguna queja o denuncia ante la registraduría? No, 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 no se ha presentado ninguna denuncia. Como se ha dicho, de acuerdo a la circular 068 que se estableció para el mecanismo de inscripción de jurados de votación, todos los partidos tuvieron la oportunidad de escribir, de poner sus observaciones. A ellos se les compartió toda la base de datos en la gente inscrita para que hicieran la salvedad respectivamente, dando lo que ha querido nuestro señor registrado nacional, Juan Carlos Galindo Bajá, de darle las garantías a los partidos de movimientos políticos que conozcan todo el proceso electoral. En este momento nos encontramos ya en plataforma para que los partidos de movimientos políticos, los candidatos, escriban sus testigos electorales. Es importante que escriban sus testigos electorales porque van a hacer su mano allí en la mesa de votación, en el escutinio municipal, en el escutinio departamental. Le invitamos a que escriban desde ya los testigos electorales, que van a hacer su garantía en cada una de las mesas y en los corregimientos. Los partidos políticos tienen derecho, el testigo electoral tiene derecho, desde que recibe el jurado, el guía electoral, hasta el cierre. Y una vez se haga el cierre, el jurado de votación, el presidente de mesa entregue los plegos electorales a sus calaveros municipales, allí también podrán participar haciendo toda la grabación, haciendo el seguimiento en el escutinio municipal. Los partidos políticos deben de hacer llegar a la registraduría del Estado Civil el listado de los testigos electorales. Por eso es importante la capacitación de testigos electorales, lo estamos haciendo, por eso invitamos a los partidos que nos hagan llegar el listado de sus testigos electorales y nos digan qué día nos dan la oportunidad de capacitarlos. La idea es que conozcamos todo el proceso electoral, cómo se desarrolla el proceso electoral, qué es la parte preelectoral, qué es la parte electoral y postelectoral. Entonces, que conozcan el día de las elecciones, cómo es el transcurso, qué obligación estén los testigos electorales, qué derechos. Entonces, es importante la capacitación y que ustedes nos hagan llegar a través de la página web los testigos que van a nombrar. La registraduría del Estado Civil en Arauca se encuentra lista para el proceso electoral regional de este 27 de octubre. Salud. La registraduría del Estado Civil en Arauca se shape a la地方 que van a haberle perdido la actividad. La registraduría del Estado Civil en Arauca se desp про こ glitch en la herramienta entre las elecciones. La gestraduría del Estado Civil en Arauca. La registraduría del Estado Civil en Arauca se situa el procesoộstemana.